Venga el verde y venga la final por este segundo capítulo de la Copa de Oro Río Uruguay, seguro, verde, 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 bien, verde, y en el pique, Jocito, y en el pique, Orteli, y en la primera curva, Jocito, con el toro delante, y el tivo que se pega atrás, y el for de guarda el tercero, cuarto quedó Matías Rossi, viene empujando por el quinto lugar, Angelini Truco, se abajaron la uno, se abajaron la dos, se largó la final del tercero. En la serie por afuera, en la final por adentro, Werner volvió a superar a Rossi, pero fíjate la maniobra defensiva que hace Guillermo Orteli. Claro, porque Werner se le viene encima y hasta tocaron la tierra, frena Jocito y escapa, Orteli lo aguanta a Werner, Werner lo aguanta a Matías Rossi, paso, Rauro, veloz, en el sector más rápido que tiene el circuito, en el ingreso de la curva uno, para Orteli. Para Orteli sentir a Orteli, ¿qué pasa con Dipalma? Sentir a Orteli lo pasó fácil, lo pasó fácil, Orteli a Dipalma, ¿cómo hizo para superarlo? Bueno, ya lo vamos a saber, algún problema tiene el auto, tiene una goma pinchada, ay, bueno. Problemas para Dipalma, claro, lo pasó demasiado fácil, Orteli, y ahora se escapa el guillo y Dipalma va a sufrir, y no sé hasta dónde podrá llegar en la cuarta vuelta de carrera, Nico se para Dipalma, Nico. Primero, domina Guillermo Orteli, así se ve, primerísimo plano del sextuple de oro, con el Chevrolet al mando. Bueno, el Ambiris, naturalmente la carrera se va a neutralizar, fue contra el Talud, voló el Torino, rápida asistencia seguro para el piloto, ahí está, ahí abre la puerta, esto es la mejor noticia de todas. ¡Ay, Dios, baños en el auto! Bueno, le pegó el Talud, en fin, se rompió bastante el Torino, pero lo va a hacerle. ¡Que venga el verde, dale! ¡Que venga el verde, 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 verde! Orteli, Werner, Truco y Rossi, Giannini y Angelini, va Werner por afuera, pero lo controla bien Orteli, como para retener, mira cómo se le vinieron encima a Werner. ¡Ajá! Se le vino a Rossi, se le vino Truco, lo ataca por los costados, mira, respeto, Werner dice ahí está Truco, mira para el otro costado y se lo tengo a Rossi, y esto lo aprovecha a Orteli para escapar. Señores, se viene el final, van a entrar casi en el mismo tiro de cámara, no se va a hacer la victoria, Guillermo Orteli, baja los cambios, maneja el Guillermo, el sexto play de oro, Guillermo Orteli, a la victoria en Concepción del Uruguay, ganó en Paraná, en la costa del Paraná, y ahora se viene hasta la costa del Uruguay para la victoria, para ganar Guillermo Orteli, ganó Orteli la doble adecuada, ganó Orteli, ganó Guillermo Orteli, ganó Guillermo Orteli, de qué manera, contundente, de punta a punta, Guillermo Orteli. Y aquí está el uno, el sextuple de oro, aquí está Guillermo Orteli, con esa identificación, ven en dorado, es habitante de la Copa de Oro, y recibe por supuesto el abrazo de la quince, y mirá que le decimos, no se acerquen a la pista muchachos, pero bueno, lo sabe Orteli, que disminuye el tránsito de su auto, por el pasillo de entrada a la calle de boxes, van llegando uno tras otro, los participantes de esta final, los batalladores de la final, el guerrero Orteli, que ganó. En Concepción del Uruguay corrió cuatro veces, decimo noveno, salió la primera vez que visitó este escenario, después fue segundo, segundo y primero. Esos son los antecedentes de Orteli, en esta pista entrerriana que ha tenido su cuarta edición, y claro, Fabián Giustos, el preparador del motor, que como en la carrera de Paraná, a fin de agosto, fue a saludar a su piloto. Fue a saludarlo precisamente, Giustos y se tiró de palomita, así como Colin Chapman tiraba la gorra, pero Giustos y se tira él directamente. Qué grande Fabián, y la verdad, muy bien lo de Werner, le achicó diferencias a Matías Rossi, hoy, cuando tuvo que hacer valer el segundo puesto, lo conservó para no arriesgar y achicar la diferencia de campeonato. Y ahí está el JP, está Gustavo Lema, el director deportivo, se encuentra con su amigo Guillermo Orteli, y todo el equipo toca esas manos, toca la mano del pianista, viste. Cuidado con las manos, que la uso para laburar, dice Orteli. Y ahí está, dijo que iba a ganar el reloj, me apunta bien la producción, dijo que iba a ganar el reloj y lo ganó, el tico tiene una convicción. Por eso, va a poner una relojería, el CAT, por el récord de vuelta, es de Guillermo Orteli, que allí está. Desajustándose el Hans, el casco, la radio, bien Werner, Hidalga Mente lo saluda, le dijo, me ganaste bien, y Orteli, allí está. ¿Cómo estoy? Sí, haces bacha, Orteli, se acomoda. El Guille, el séctuple de oro, tiene una felicidad, que se le dibuja en el rostro. Y ahí está, abrazándose con su equipo. Guillermo, te quedaste con todo, récord de vuelta, reloj CAT, la victoria, los puntos, acortás por el campeonato. Bueno, la verdad que feliz, pero destaco el trabajo del equipo, de todo el JP Racing, de Fabián Giustosi. La verdad que me han entregado un auto increíble, en la serie con una ida de trompa excesiva, a mi entender. Y bueno, con un pequeño ajuste, sabemos que eso después en función de ritmo se empieza a disminuir y nos termina quedando un auto bastante equilibrado. Y la verdad que me encontré con un auto que iba realmente muy bien. Me sorprendió lo que le pasa a Jocito, porque no veo humo, no veo nada. Es más, entré a mirar para todos lados porque me imaginé que había pescado. Era la caja. Así que bueno, lo pasé e incluso seguí mirando para todos lados a ver si no veía bandera de pescar. Y a partir de ahí, tratar de ir lo más rápido posible, tratando de llevar el auto lo más rápido y castigándolo lo menos posible. Hacer una luz con Mariano y ahí mantenernos. Pero la verdad que me han dado un auto, me vienen dando un auto increíble, un motor espectacular de Fabián Sustos. Así que muy contento, muy contento y agradecido a todos los auspiciantes, a todos los chevrolés. Y dedicárselo a todos mis amigos, a toda mi familia, a Mateo, a Analia y a mis viejos, a mis hermanos. Así que nada, feliz. A disfrutarlo, no queda otra chicos, los espera el podio. Gracias. Gracias.